Yo empecé a pensar en los peros para no venirme con la orquesta. Y fue bien difícil porque yo me fui con mi esposa y con mi hijo al hotel. Yo ya iba preparado para que Ulfirio dijera, ok, está bien, no te puedes ir. Está bien, quédate. Todas las condiciones que yo le puse para entrar a la orquesta. ¿Por qué? Porque primero me imagino que te pasa por tu mente tu familia, ¿verdad? Claro, lo primero que le dije es que yo era cristiano. Ajá. Amel cuento bien y excusa Amel. Esa es la primera. ¿Vas para el hotel? Exactamente. Yo entro a la habitación. ¿No fuiste solo? No, fui con mi esposa y mi hijo. ¿Con tu esposa y tu hijo? Claro. ¿A una reunión de un dueño de combo? Exacto. Llegué a la habitación. Porque tú querías complicar la cosa. Yo quería complicarlo. Para que este hombre diga. Exacto, ya, déjate eso, ¿no? Tú viniste esposa e hijo. Hijo. Y entro a la habitación, pasa adelante. ¿Y qué es lo primero que tú le dices? Siéntate aquí. Ok. Me siente en la cama, él agarro una silla y me dice. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú te vengas conmigo? No, pero Amelouchi, ¿mejor cómo es que habla Wilfido? Ay, ay, ay. No, tú lo invitas mejor. Tú lo invitas mejor. ¿Tú sabes quién lo hace? Rubi Pérez. Rubi que se lo invita. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para que tú te vengas conmigo. Ok. ¿Y entonces qué te lo dijiste ahí? Entonces, yo estoy relajado aquí. Sí, sí. Me das confianza. Qué bueno. Claro, claro. Y el maestro sabe que lo queremos y que es uno de los actos más imitados. Definitivo. De la República Dominicana. Entonces le digo yo, bueno, yo digo, mira Wilfido, soy cristiano. Arrancate con eso. De una vez. Ok. Yo soy cristiano, Wilfido, y llamo al Señor por sobre todas las cosas. Yo creo que no te interesa una persona como yo dentro de tu grupo, porque va a ser estorbo. ¿Oí bien todo lo que le estoy diciendo? Ajá. No voy a cantar cosas que tú quieres que cante. No voy a hacer cosas que tú quieres que haga. Entonces, ¿para qué me quieres? No te voy a servir de mucho. Claro. Yo fui claro. Y él viéndome me dice, le interesa más de lo que tú crees. Oh, oh. Bueno. ¿Qué más me dice? Bueno, no me voy sin mi familia. Está mi esposa embarazada de siete meses. Además del otro. Y en mi hijo de cuatro años. Ok. Está bien. Ok. Mi hijo de cuatro años. El de cuatro y una barriga. Y una barriga de siete meses. Ok. Y le digo, Wilfrido, yo no me voy sin mi familia. Yo no doy un paso si mi familia no se va conmigo. Y me dice, ¿qué más? Oh, oh. Le decía yo por dentro. Ajá. Y este hombre. ¿Y esto qué es? Sí. Y le digo, Wilfrido, resulta que mi esposa tiene un gran problema. Y dejé lo tercero por eso. Porque yo sabía que con eso, ya listo, ya no más. ¿Cuál era ese bombazo? Mi esposa le han negado la visa americana dos veces. El grupo venía para Nueva Orleans. Ok. Iba para Estados Unidos. Para Estados Unidos, exactamente. Entonces le digo, a mi esposa no le dan visa. Le marcaron el pasaporte. Le dijeron, no le damos visa porque un familiar se quedó y los padres de ella vivían en Estados Unidos. Y tú te vas a ir a quedar y no te damos visa. Listo. Ella estaba como que dice quemada en ese consulado de Honduras. Ya no podía. Ok. Pero eso es real. Real. No es que tú te inventaste eso. No, no, no. Tenía esa situación. Real. Entonces yo dejé eso de último porque ya con esto lo acabo ya. Listo. Y me dice, no hay problema. ¿Podemos ir al consulado mañana? Y digo yo, ¿cómo puede ser esto? Nos fuimos. Tú dijiste, vamos a ver si este hombre... Vamos a ver. Pero tú dentro de ti no va a poder y todo va a pasar. No, todo va a pasar. Exacto. Y me voy con él. Ok. Llegamos a la capital. ¿Con la mujer también? ¿Tu mujer fue? No, ellas se quedaron. Ok. Ellas se quedaron. ¿Fuiste con los papel, el pasaporte? Sí, todos los que íbamos a hacer. Y la capital queda como a hora y media, dos horas. Guau, un viaje. Sí. Y llegamos y yo siempre digo, una montaña subiendo y mansiones, casas grandes. ¿Y Wilfrido ahí contigo? Sí, ahí conmigo. Porque Wilfrido quería llevarse a Jorge Gómez de Honduras. Y yo no sabía dónde íbamos. Y llegamos a una casa grandísima y me dice, bájate. Y me dice, bájate. Y ya tocó la puerta. Una mujerona, pero altísima. Eh, ¿cómo estás? Bien, Wilfrido, pasa adelante. Mira, él es Jorge Gómez, es un cantante. Hola, mucho gusto. Era la cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica. De Honduras. Radicada en Honduras. Radicada en Honduras. Ok. Amiga personal. De Wilfrido Vargas. De Wilfrido Vargas. Ella había sido cónsul en Dominicana. También, ya. Y ahí se conocieron con Wilfrido. Ok. Entonces, le dice, en lo que estábamos hablando, empezamos en confianza. Y ella me decía, Jorge, tú puedes ser buen muchacho. Wilfrido, malo. Enamorado. Decía ella. Enamorado. Sí, que hay que hacer. Ayúdalo, ayúdalo. Que hay que hacer una entrevista a Wilfrido sobre eso. Sí. Él me evadió esa parte, pero está bien. Hay cosas que también se acuerdan. Sí. Yo me recuerdo bien. No me han hecho uno cuento del maestro. Sí. Un playboy. Sí. Ok. Entonces, enamorado Wilfrido. Ayúdalo, ayúdalo mucho. Ok. Para no serlo largo, estuvimos platicando casi. Pero platicando conversaciones o cosas. Sí, sí. De la vida y de dónde había estado. Ya hicimos relación. Ok. Ok. Vámonos para el consulado. Nos fuimos al consulado por la parte de atrás, donde entran los oficiales, la gente que trabaja ahí. Ajá. Pasa adelante, Jorge. Siéntate. Ya se. Sienta ella. ¿Cuántos años quieres de visa para tu esposa? Y yo por dentro, esto es verdad. No puede ser. No hubo nada que me detuviera. Ahora, pasó porque tenía que pasar. Y hoy lo veo, como vi las demás cosas, que era un plan perfecto. ¿Pero cuántos años le pediste a tu esposa? Diez años. ¿Tú mismo? Sí. No, ella mismo me dijo. Diez años para que no tenga problemas. ¿En esa época? En esa época. Diez años, le dice. ¿Y cuando te dieron eso, qué te pasó por la mente? ¿Tú te acordaste de la oración? No, no, o sea, yo todavía estoy miedoso, tembloroso, porque digo yo, ¿pero qué voy a hacer aquí? Yo no canto merengue. Yo tenía temor, pavor. ¿Ok? Esta anécdota que voy a contar, perdón, creo que la dije una vez, no me recuerdo, pero fue real. Ya cuando se dan cuenta todos que un cantante se viene. Llegó al aeropuerto, el grupo iba para Nueva Orleans, como te estoy diciendo. Que actualmente vives en Estados Unidos. Exactamente, en Nueva Orleans, vivo ahí. Y todos los músicos viéndome así, ¿verdad? ¿Y esto guía este qué? Porque yo no vestía como artista, en Honduras no se acostumbraba a eso. Ajá. Sí, yo siempre digo que parecía un profesorcio de pueblo, con mi maletincito. Ok, o sea, tú estabas bien humilde, acampesinado. Sí, acampesinado, un parigüayo. Eh, tú estás bien. Digo, es que tú eres dominicano. Parigüayo. Un parigüayo, exactamente. Está bien. Y todos viéndome así, Daniel Peña, que trabaja con Juan Luis Guerra. Ah, y el saxofonista. Saxofonista. Que era una cuerda perfecta con David Santana. Con David Santana, exactamente. Un saludo al maestro David Santana, que me dio una de las mejores entrevistas del show de Silvio, David. Ahorita te hablo de David Santana. Por favor, no pierdas eso. No se me va a olvidar. David Santana. Ok, ok, muy bien. Entonces, Daniel Peña. Daniel, me queda viendo como así, como con aquel desdén, ¿no? Y me dice, ¿tú eres el nuevo cantante? Digo, sí. Aquella vocecita con miedo. Y me dice, y me dijeron que eres cristiano. Le digo yo, bueno, sí, hasta este momento soy cristiano. Y me dice, mira, te voy a dar dos meses a ver si sigues siendo cristiano. ¿El día? ¿Dónde te dijo eso en el avión? En el aeropuerto. ¿Dos meses te va a dar? Te doy dos meses, me dice. Andando con nosotros. A ver si sigues siendo cristiano. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? No, yo dije, ok, está bien. ¿Tu esposa estaba ahí? Sí, ahí estaban todos. Ok. Está bien. Pero él sabía también lo que me estaba diciendo. Posiblemente había visto personas que habían dicho que eran cristianos y no pudieron. Con el peso de... De la fama, del movimiento del grupo. Porque era una situación fuerte. Él sabía lo que me estaba diciendo. Yo ni me imaginaba a dónde iba. Yo nunca había estado a ese nivel. Más con orquesta de Río Vargas. Para que el público entiende. Yo sé que hay un público joven que me ve ahora también. Estamos hablando de una de las principales agrupaciones, no de República Dominicana, de Latinoamérica y del mundo. Súper pegada. Estamos hablando de mujeres, dinero, oferta de todo tipo de sustancia. Amigos, homosexualidad, lesbianismo, trío. Todas las ofertas del mundo. No, no. Porque los tigres de ahora, los urbanos, saben qué es lo que. Entonces, ustedes eran como los urbanos. El Bad Bunny. Claro, exactamente. Exactamente. Él sabía lo que me estaba diciendo. Yo realmente no. ¿Ok? Pero, honestamente, ahora que han pasado los años, entiendo que realmente no era mi fuerza. No era que Wilfrido le dio la gana de traerme. No, era porque Dios tenía un plan para mi vida. Y eso nadie, como dicen, nadie me quita lo bailado. Eso fue real. Había un plan. Había un plan. Que tú tenías que salir de Honduras. Exactamente. Que tú ibas a vivir en Estados Unidos. Mire, yo le hablo a mis hijos. Mis hijos ahora ya son mayores, están casados. Tengo tres hermosos varones, bellos, igual que su padre. No, porque tú eres un hombre. Ay, 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 ay. También como es de herrera. No, no, no. Vi uno de tus hijos predicando en una iglesia. Sí. Tu hijo mayor. ¿Tienes tu edad? 43 años. Wow. Wow. Dijiste miedo en el aire. Yo voy a editar esa parte. Yo creía que... Te está pasando. No, no. Yo cuando te conocí creía que tenía 54. No, no. Ey, qué pasó. Ey, qué pasó. Pero tú vas a tener que contarme. Mira que... Óyeme, yo quería hablar... Estamos hablando de lo musical. Pero fíjate que tú estás dando detalles de tu vida muy profundos que me llaman la atención. Y fíjate que Dios te ha bendecido también con una hermosa familia y un hijo que siga a Cristo. Los otros me imagino que... También. Los tres. Vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Ok. Quiero que me expliques sobre eso. Está bien, está bien, está bien. Ok. Pues, la verdad que... Y empecé a experimentar lo que realmente está en la orquesta, en la orquesta número uno. Espérame, cuento bien. Te dice, te doy dos meses. Exactamente. No, yo solamente... Y salimos para Nuevo León. Nuevo León. Cuando llegan ahí, ¿cómo te ubicas a tu esposa y a tu hijo? ¿En una casa? ¿En un hotel? ¿Cómo fue? No, no, no. La familia de mi esposa vivía en Nuevo León. Oh, así tú me lo dijiste. Claro. Que por eso es que quemaban a tu esposa. Exacto. Ah, pues tú desde que llegaste agarraste a tu mujer y dices, mi amor. Ahí está. Ahí está tu familia. Exactamente. Todo el mundo feliz, contento, llegó. Guay, guay, guay. Y tú saliste por ahí mismo. No, no, no. Espérate. Pasó algo que fue un descuido. ¿Por qué? Estábamos todos para salir. Estábamos todos para salir. Y a la hora de salir le dijeron a mi esposa que no podía porque hubo problemas con la visa del niño. Ok. A la consul se le olvidó incluir al niño. Al niño en el visado. Fue un error. Entonces, ella no viajó conmigo esa vez. Ok. Yo me vine, ella volvió al consulado y arreglamos todo. Le diamos, ok. Ella llegó al siguiente día. Ok. Feliz con su familia, ¿no? Sí. Imagino que fue una batalla, te pusiste nervioso. Sí, claro, pero no, yo sabía. Entonces, nos quedamos, yo me quedé el fin de semana en Nueva Orleans. Ok. De Nueva Orleans, yo salí para Nueva York. ¿Pero tocaste con Wilfrido? No, solo me presentó. Ok. Ah, él tocó un baile y dijo, el próximo. Exactamente. No tenía repertorio, tú sabes. Ya. No tenía nada. Entonces, pero el baile era de hondureño. Lleno de hondureños. Lleno de hondureños. Ok. Y aquello, vuelto loco. Jorge, todo el mundo me conocía, ¿no? Ah, sí, de la orquesta de los profesionales. Claro. Ok. De ahí, yo salí para Nueva York a grabar. O sea, yo grabé antes de salir en tarima. De salir en tarima. ¿Qué grabaste? El primer tema fue El Hombre Divertido. El Hombre Divertido. El Hombre Divertido fue el primer tema que grabé. Ya había sido grabado. O sea, esa producción ya había salido. Exacto, pero con otro intérprete. Con Willy Berrillos, puertorriqueño. Sí, claro. Yo conozco a Willy Berrillos, que estuvo con Josie Esteban también. Exacto. Pero tú me quieres decir que el primero que grabó El Hombre Divertido fue Willy. Hay dos versiones. Oh. Primero con Willy Berrillos e ahí conmigo. Pasó un inconveniente con Willy. Willy Sackido quita la voz de Willy. Exacto. Y no, dejó el primer corte, pues quedó con la voz de él. Y después quedó con la voz mía. Lo mismo pasó con la Iola, que fueron los temas que yo grabé. No te montes esa Iola. Porque te van a... Esa, y te necesito. Esa la había grabado Marcos Caminero. Oh, ya allí. Ya allí. Un saludo a Marcos Caminero, amigo tuyo, que te quiere mucho. Yo lo quiero mucho también. Marcos Caminero, que me dio una tremenda entrevista. Ok. Yo la vi. Me gocé, Alberto. Ay, gracias, gracias. Él había grabado esos temas y después yo fui a montarle la voz. Lógicamente, Bufiado cambió melodías. Tú escuchas las dos por mi tesitura, ¿no? Sí. Y creo que la versión tuya, cuando uno la pone en las emisoras, siempre como que aparece esa, básicamente. Es la que más realmente sonó. Se distribuye. Aunque la de Marcos es bellísima. Tú sabes la voz de Marcos. Exacto. No, la de Marcos Caminero, pero digo, en El Hombre Divertido. Hay dos versiones. Pero... Siento como que las versiones tuyas tuvieron quizás mayor distribución. Sí. Como porque fuiste tú que como que te quedaste oficialmente. Claro, claro, claro. Pero ya, sí, yo sé que hay una versión de Marcos y una versión de Berríos. Ok. Entonces, después de grabar, yo regresé a Nueva Orleans. Porque ya mi familia estaba ahí. Ok. Mi esposa y mi hijo. Y de ahí salimos para República Dominicana. Ajá. Pero solo estuvimos, creo que una semana. Y de regreso, yo no sé para qué fui con ellos. Porque, acuérdate, estaba embarazada de siete meses. Exacto. Entonces, simplemente regresamos para que el niño naciera. Ah, pero ya se montaba en el avión contigo. Fue a Dominicana también. Y después de una vez venimos para que el niño naciera en Nueva Orleans. Y Wilfrido, esa compañía pagaba esos pasajes. Todo. El cantante de Honduras, Jorge Gómez, que anda con su familia entera. Porque fue el acuerdo que tú hiciste. Sí, exactamente. Ok. Y regresamos a Nueva Orleans. Mi primera salida fue a Puerto Rico. Wow. Pero tú diste vuelta. Sí. Nueva Orleans, República Dominicana, Nueva York. Entonces, Puerto Rico. Puerto Rico. Y de Puerto Rico. Y solo andaba con la mujer también. No, no, no. Ellos se quedaron. Ya, ok. Ya se quedaron ahí. Llegan a Puerto Rico. A Puerto Rico, que fue la primera actividad que tuve. Yo regresé a Honduras porque iba a representar a mi país en el Festival Oti. En el Festival Oti de la Voz. Exacto. Y ama el cuento de Puerto Rico. Cantaste asustado como lo hiciste. Oh, sí. ¿Qué pasó? Todo asustado. Yo cantaba. Bueno, tenía tres canciones nomás. El hombre divertido, la llora. Y te necesito. Ok. Cantaba y ahí me ponía a un lado. Ya. Como un pariguayo. ¿Cómo va a ser? Sí, así. Viéndolo a aquellos bailar y... Y seguro dentro de ti diciendo que me saques rápido de aquí ya. No, no, o sea... O tú querías... No, no, o sea, yo no quería bailar. No me interesaba bailar. ¿Ok? Pero no me gustaba tampoco estar ahí. Ahora, te digo una cosa. No sé si estoy confundido. Ajá, dime, dime. Pero yo viendo videos, yo no te veía como reírte tanto a ti. ¿O estoy equivocado? Estás equivocado. ¿Es verdad? Sí. Porque después tú te gozaste el asunto. Oh, sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. No, lógicamente en los primeros estoy asustado. Ah, ok. En los primeros. Estoy asustado. Sí, no, no. Tienes razón eso. Pero... Pero cambió. Bueno, el hecho es que yo regreso a mi país porque iba a ser enviado desde allá para Washington. Que iba a ser el festival. Festival Oti. Que ya eso parece que estaba cuadrado antes de Wilfred. Exactamente. Ok. Exactamente. Todo eso pasó para honestamente darme cuenta que hay cosas que no me iban a forzar a hacerlas, pero tuve que hacerlas, como bailar. Y mira, yo estoy analizando cómo es la vida un hombre que estaba sin trabajo, pasando calamidades económicas, dificultades. Viene la iglesia, te dice, tienes que volver a la música, tú no quieres. Y de repente tú estás de avión en avión viajando el mundo. Wilfredo Vargas, Festival Oti, den un huevo Wilfredo Vargas. Exacto. Mi vida cambió totalmente. Tu vida cambió. Pero radicalmente. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en el que tú tienes que aprender a bailar. Claro. No, a mí no me forzaron a eso. Yo decidí hacerlo. Tú dijiste, tengo que bailar. Cuando el grupo llega a Nueva York, los hondureños están vueltos locos. Un hondureño en la orquesta de Wilfredo Vargas. Era una locura. Ok. Ok. Y digo yo, ¿qué voy a hacer yo? No, no me va a gustar que me vean cantando y para mí a un lado. Le digo, Wilfredo, Wilfredo, yo voy a bailar esta noche. Y me cae viendo, ¿tú estás loco? ¿Tú lo has ensayado? ¿Cómo te atreves? Le digo, Wilfredo, yo me hago responsable. Pero yo voy a salir bailando. Porque según yo me había aprendido los pasos. Como estaba solito atrás. Esa y de tanto mirar. Yo, atrás del escenario me ponía a practicar. Y yo me lo sé. Yo creo que me lo sé. Creo yo, ¿no? Ok, ok. Total que subo a la habitación y le digo, Rubi. Solo quiero comprobar para dónde salen cuando el opening. No, mire, mire, Catracho. Salimos para acá, ¿ok? A la izquierda. Ok, después venimos acá. Este es el básico. Ok, ok, ok. Me gustó eso. Sentiste en Rubi un compañero. Oh, definitivo. De apoyo que se puso para ti. Todo el tiempo. Qué lindo. Un saludo a Rubi Pérez. Rubi es increíble. Rubi es el que me ayudó en ese sentido. Wow. Me dijo todo. Pero el día del evento salía al revés. ¿Se te olvidó todo? Sí, me olvidó todo. Ok. Los nervios, tú sabes. Sí, exacto. Nervios y aquella gente. La gente ni le paraba bola, como dicen en el país. Fue una noche espectacular. Como nunca yo había experimentado. Y ya te soltabas. Ah, no, 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 no. Todavía no. Hice todo, parecía un robot. Ojalá hubiera un video por ahí para que me vieran lo horrible que me miraba, ¿no? Pero la gente, casi me jalan del escenario. Estaban eufóricos. Porque nunca habían tenido un representante a ese nivel. Exacto. Más en esa época del merengue. Exacto. Entonces. Era un orgullo. Era un orgullo para el pueblo hondureño. Hondureño. Y para mí también, ser el elegido de representar a mi país. Entonces ahí tú te envuelves con esa magia. Y ahí empecé. Estábamos escuchando a este muchacho a quien yo introduje con la expresión de que es un señor cantante, Jorgito Gómez de Honduras. Jorge, bienvenido. Qué bueno que estés con una orquesta dominicana. Qué bueno eso. Para mí es un placer estar en este programa. Muy bien. Ahí empecé y ya fui agarrándolo y agarrándolo. Y ya arranqué. Me convertí en uno más del frente. En uno más del frente. Pero arranca la gozadera, la ganadera de dinero, la gente bebiendo frente a ti, las mujeres, gente consumiendo. ¿Y el cristianismo dónde está? Bueno, sigue en pie. ¿Seguié en pie? Claro. ¿Y por qué tú no saliste corriendo? ¿Por qué tú dijiste, no, yo no puedo estar aquí, me voy para la iglesia? No, no, porque entendí cuál era mi llamado. O sea, mira, ¿cómo te explico? Yo creo que cuando uno conoce al Señor, sería demasiado egoísta que te quedes con todo lo bueno que Dios es. Y cuando Dios envía a sus hijos, los envía donde hay necesidad. Eso lo entendí yo. Entonces digo yo, para la gente, tal vez yo estaba triunfando. Para mí no. Yo andaba en una misión. Que es muy diferente. Entonces tenía la responsabilidad de ser un buen testimonio. Porque lo que yo pudiera decir con mi boca, lo iba a botar. Si mi vida hubiera aceptado todo lo que me ofrecía ese ambiente. Lo hubiera echado por el suelo. Por eso Daniel tenía razón. Te doy dos meses a ver si sigues siendo cristiano. Porque él sabía que lo que venía era fuerte. Era demasiado fuerte para poder manejarlo. Pero yo siempre digo algo. Tú no necesitas estar en un lugar así para hacer lo que quieras hacer. Lo puedes hacer dentro de la iglesia. Y realmente quieres hacerlo. Es así. No es un lugar. Es tu decisión. Y eso lo aprendí siempre. Y yo digo, no. No lo voy a hacer. No quiero hacerlo. Te mantuviste firme. Estando envuelto en ese mundo. Yo no te voy a defraudar, señor. No. Y tampoco voy a defraudar a mi esposa. ¿Con qué cara yo puedo llegar a mi casa después de tantos meses y abrazar a mi esposa y abrazar a mis hijos después de estar con otra mujer? No. No lo voy a hacer. Y pude salir, gracias a Dios, todo el tiempo que estuve en orquesta. Y lo más misterioso de eso, lo digo misterio, aunque yo, quizá hay gente que no lo va a entender y va a creer que es un misterio. Yo siento que puedo entender. Viene Jorge Gómez y le pone la voz a un merengue llamado El Jaldinero y me atrevo a decir que ha sido uno de los temas más exitosos a nivel mundial de Wilfrido Vargas debido a una voz angelical, una voz bendecida, algo sobrenatural. Yo te veré caer, yo te veré caer, como se cayó un manito de su mano de Madrid. Lo digo porque si hoy mi familia está en República Dominicana, es una historia larga, que en la entrevista de Dierrera lo dije y se me salieron las lágrimas. Es porque en Suiza, en el año 1988, mi papá me dijo vamos para un país y me enseñó la televisión y yo era un niño y ahí te vi a ti, vi a Dierrera, Wilfrido y te vi cantando El Jardinero. Pero eso estaba sonando en Suiza, en Ginebra, en la televisión y decía mi padre mira esas playas, mira y mi mamá dijo wow, pero que hombre que canta lindo, mira y comenzaron a bailar merengue así en mi casa. Y llegamos a la República Dominicana, ese fue el primer merengue que yo Silvio Mores escuché, el primer merengue. ¿Qué edad tenías Silvio? Como siete años. ¿Siete años? Siete años mi hermano y eso no se me olvida. Y hoy en el 2023, te tengo aquí, en mi programa, hablando de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Una muestra más y eso me voy a desahogar porque a veces hay gente que dice ustedes creen en Cristo porque nacieron en República Dominicana. La tierra de que no se ha desarrollado, ustedes no saben, no han estudiado, no la filosofía. Y aquí le está hablando un hondureño, y aquí le está hablando un muchacho que estaba en Suiza, Ginebra, que no hablaba español. Yo le hablaba, yo le hablaba, yo le hablaba, yo le hablaba francés. La República Dominicana, yo le había visto con mis ojos. O sea, la República Dominicana, yo no la había visto con mis ojos. Estamos hablando de diferentes nacionalidades. Y tú y yo tenemos que testificar aquí que Jesucristo es el Señor. Así que usted puede ser ateo, lo que sea, puede querer ser filósofo, que usted estudió más que tú el mundo. Hasta las piedras hablarán. Escúzame, Jorge. No, 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 no. Escúzame. Es un desahogo. Necesitamos. Increíble. Y en el 2023 yo estoy sentado aquí, el niño que te vio, y quiero hablar de música contigo, del tigraje, de la vaina. ¿Y cuántas mujeres te diste? Y háblame de la cerveza, y háblame de esto. Y tú me estás hablando de Cristo. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Porque a veces hay gente que critica. Escúzame, esto es un desahogo. Porque hay gente a veces que dice, tú son unos locos, que no han estudiado, que no han viajado nunca, que no leen, que sé yo qué. Pero Jorge Gómez ha viajado el mundo entero, ha estado al lado, ha tocado en Palacio Nacional, con presidente, con diputado, con narcotraficante, con frotituta, con gente seria, con gente buena. Se sabe todos los trucos. Igual que yo. Entonces, cuando yo veo gente así, que quiere como jugar con la inteligencia de uno, porque se leyeron un libro de alguien que lo escribió recopilando cosas del internet, porque ahora es muy fácil ser filósofo. Ahora tú entras a Google, Dios no existe, y te sale un tipo dándote teoría. Todo está lleno. Escúzame, Jorge. No quiero desviar la entrevista, pero me emocioné. Escúzame. Sí, la verdad, Silvio, es que cuando uno habla de esta manera, como lo dije anteriormente, no espero que me aplaudan, porque es hablar muchas veces contra la corriente. Pero el problema es que yo no me avergüenzo de lo que soy. No me avergüenzo del Evangelio, porque eso es vida. La gente necesita a Jesús. Amén. Lo que necesita es a Jesús. Todo. No es la religión, es a Jesús. Él cambió mi vida, le transformó mi vida, y por eso puedo contarlo. Después de tantos años. Y me gusta que lo diga, porque yo sé que hay mucha gente de mi generación que nunca se imaginaron que ese cantante que estaba en ese frente, cantando El Hombre Divertido, cantando Luda, cantando El Jatineros, cantando... Que era cristiano. Eso se mantuvo en secreto. Tú sabes, tú no habías ni que redes sociales, Instagram, tú no podías subir ni que un mensaje. Te amo, Jesús. Tú eras un cantante que hacía su trabajo. Exacto, exacto. Entonces, no supimos nunca profundizar sobre tu historia, y para no cansar, porque una entrevista contigo debería ser de tres o cuatro horas, hay demasiadas cosas, pero yo siento que el principal mensaje lo estás dando. ¿Qué sucede? Estás con Wilfrido, éxitos van, éxitos vienen, se te da una bendición, porque estabas pasando por un momento económico difícil, éxito, dinero. ¿Por qué te vas de la orquesta de Wilfrido Barca? Es fácil. Yo siempre, la gente no sabe, yo sufría cada gira. Como te digo cada gira, desde la primera vez que yo sabía. Yo soy un hombre que sacrifiqué mi casa, se puede decir. Sacrifiqué mi familia ese tiempo, porque entendí que Dios me había dado la oportunidad de estar ahí y tenía que cumplir con ese cometido. Pero yo sabía también que al cumplirse todo eso, yo no iba a seguir en la musía. Porque para mí, mi familia era la prioridad. Hay muchas cosas que me perdí de mis hijos. Pero yo a ellos les recalco, hijos, ahora vivimos en Estados Unidos. Dios quiso que estuviéramos aquí. Y una de las personas que Dios usó se llama Wilfrido Vargas. Por él. Dios usó a Wilfrido Vargas para llevarnos, para traernos a Estados Unidos. Por más que le busquemos. Entonces, al cumplir ese ciclo, simplemente terminó mi contrato, me voy para mi casa. Llegué a mi casa. Pero, perdón. ¿Tú sabías la magnitud que tienen tus éxitos? Quizás no había internet, no había la capacidad de recopilación de información. Tú eras un empleado, tocabas, un cantante. ¿Tú no sabías lo que estaba pasando en el mundo entero con tu imagen, tu figura, tu voz? ¿Tú no le das? No, 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 sí, claro que sí. Por el hecho de ser hondureño, ¿ok? Entonces, tuvo un poco más de repercusión que fuera dominicana. Solamente se queda en dominicana y alrededor. Espérate. Es importante, porque cuando tú hablas de sufrimiento, yo creo que tú me des ese dato. Porque David Santana creo que tiene que ver algo ahí. Sí. Que hay algo que quizás el público no sabe, que tú sufrías mucho. Mira. Explícame. Mira, yo sufrí más de la cuenta y mis compañeros, Eddie, Ruby, Charlie, Mickey Tavera saben, Jim Chambers saben lo que yo sufría. ¿Por qué? En la orquesta de Wilfrido Vargas se hacían giras de un mes en cada país. Pasábamos de un país a otro. Y te estoy hablando, Silvio. Por ejemplo, Ecuador. Un ejemplo, Ecuador. Vamos para Ecuador un mes. Nos daban todo el itinerario. 30 actividades todos los días. ¿Ok? Y ahí aparecían empresarios. Aquí están cerca. Váyanse para Colombia. ¿Para qué? Y nosotros, no, 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 no. Por favor. Nosotros le lloramos a Wilfrido. Por favor. Cancela esa gira. A ese nivel. Era demasiado. Ok. Recuerda que mi familia no estuvo mucho tiempo en República Dominicana. ¿Por qué? Porque no vivíamos en República Dominicana. Entonces, yo sufriendo fuera. Y mi familia sufriendo, solo. Y yo le dije a mi esposa, como al año, le digo, no. Vamos a andarte a Nueva Orleans. Allá están sus padres. Y yo voy a Nueva Orleans cuando yo pueda. Entonces, ¿por qué te digo que sufri más? Llegábamos de una gira larga, dos meses fuera. Teníamos días. No me daba chance de ir a Nueva Orleans. Entonces, al principio, Eddie me llevaba a Santiago. A estar con él. Eddie Herrera. Gracias a su madre, a la madre de Eddie Herrera, me atendió como un príncipe. No, tú llegabas. O sea, tú me quieres decir que, ejemplo, si había una gira en Sudamérica, qué sé yo qué, ustedes llegaban a Dominicana. Era el puente. Y tú no podías, dije, coger para Estados Unidos. No, no daba tiempo. Era muy fuerte. Entonces, Eddie Herrera, para que no te sintiera triste, te llevaba a Santiago. Allá me iba. Y tú compartías con la familia de Eddie Herrera. Lleva con Miki. Miki lo bajamos en boca. Miki Tavera. Saluda a Miki Tavera, mi hermano. Qué entrevista me diste. Entonces, ¿qué pasó? Apareció David Santana y me dice, mira caballo, ¿por qué mejor no se va para la casa? También, porque va a estar ahí. Yo vivía en el hotel. Un saludo al maestro David Santana, gran saxofonista y músico del país. David Santana se convirtió, convirtió su familia en mi familia. Su esposa, Loida, sus hijos, la mamá de Loida, hermana Gilda. ¿Sabes cómo así? Él te dijo, ven. Él te llevó para su casa. Ven, vente para conmigo. ¿Y tú vivías ahí? Ahí vivía. ¿Dónde era? En Barahona. No, no, no. Ah, era la capital. Ahí por Mendoza, residencial Amarap. Ok, pero en la capital. En la capital. ¿Y tú tenías tu habitación ahí? Yo tenía mi habitación. David Santana se convirtió en mi familia. Toda su familia. Y con ellos, principalmente con toda la familia de su esposa, que es cristiana, íbamos a la iglesia. ¿Qué? Sí. Y eso te dio un poco de aliento. Lógicamente. Pero, tú lo estás poniendo bonito. Porque yo sé que tú eres un hombre de respeto, de Dios. Porque tú no pones la parte más complicada. Todos los músicos hacían su gira, ¿verdad? Pero toditos gozaban con mujer y con cosas. Todos. Y tú estabas en tu santidad y cuando llegaba el momento libre, no podía irte con tu esposa. Tenías que quedarte el Santo Domingo en santidad para volver a salir de gira. Eso te temía, ¿eh? Sí. Más complicado de la cuenta. Exactamente. Entonces, yo me hastié de viajar. La gente no entiende eso. Y yo lo he dicho en otras entrevistas. Esto lo he repetido. Lo he dicho porque sí me han entrevistado muchas veces y he dicho estas cosas. Yo llené un pasaporte en menos de un año. No cabía un sello. En menos de un año. Que el consulado de mi país no sabía qué hacer. Porque nunca había pasado eso. Que me dieron un pasaporte nuevo vigente porque ya no cabía en visas. A ese nivel. ¿Por qué? Porque yo aprovechaba cuando podía ir a mi casa. Me acuerdo una vez de Venezuela. Digo, venga, aquí estoy un poco cerca. Voy a ir a mi casa y después me voy. Porque viene la próxima gira. Tengo como seis días. Voy a ir. Y me fui. Salí de Caracas. Caracas, Barranquilla. Barranquilla, Panamá. Panamá, Costa Rica, San José, San José, San Pedro Sula, Honduras. Salí en la madrugada y llegué en la noche. Para estar dos noches. Wow. Por eso te digo, yo lloraba. Cada vez que me iba. Iba llorando en el carro. Iba llorando en el avión. Y decía, señor, un día se va a acabar esto. Un día ya no quiero esto. Por eso es que decidí retirarme y no vivir de la música. No depender de la música. Porque es bien fácil. Principalmente la gente de mi país. Algunos al principio me reclamaban y me escribían. Ya yo entré en las redes sociales. Porque te reclamaron de tu salida. De mi salida. Porque fue una renuncia. Exacto. Porque era nuestro único representante. Nos sentíamos orgullosos. Y cuando tú le dijiste a Wilfrido, me voy. ¿Qué pasó? Él me ofreció, no sé si se acordará de eso, pero él me dijo que envejeciéramos juntos. Ya no estaba Eddie. Ya no estaba Rudy. Ya no estaba Mickey, si estaba todavía. Ya no estaba Jim Chamberlain. Ya se había ido la mayoría. ¿Ok? Pero yo le dije, no. Ya mi ciclo se cumplió. Ya no. Ya estuvo. Me voy para mi casa. Me voy para mi casa. Pero nada de maltrato de Wilfrido Vargas. No, no, no. A nivel de pago. ¿Cómo tú te sentías económico? En esa cosa, hay que tener mucho cuidado. Porque a nadie se le obliga a que trabaje con sueldos, impuestos. Cada quien aceptó recibir su pago. Exacto. ¿Me entiendes? Porque en un periodo de tiempo yo estuve a cargo del grupo. ¿Ok? Entonces, algunos músicos que empezaron a entrar se acercaban donde mí y me decían, me di cuenta de lo que Wilfrido gana y mira lo que nos paga a nosotros. Y yo decía, espérate un momentito. ¿Tú aceptaste eso al entrar aquí? ¿Ese dinero? Sí. Bueno, entonces, yo no tengo contrato colectivo contigo. ¿Quieres tú arreglarlo? Ve a hablarlo con ellos. Pero yo no puedo hacer nada por vos. ¿Tú aceptaste que te pagaran eso? Si no, tienes dos opciones. Vete, no estás de acuerdo, o háblalo. O háblalo exacto. ¿Me entiendes? Y muy correcto que tú hables así. Porque es verdad. Porque cuando tú no estabas en la orquesta, que tu esposa no podía viajar a Estados Unidos, que cuando estamos debaratados, somos los angelitos más lindos del mundo. Ay, Wilfrido, te quiero, mi amor. Ay, pero desde que tú te monté en dos aviones y te sacan trevisa. Mira, Wilfrido, abusador. No, no. ¿Son así? No, pero no es correcto. Le saqué, déjame yo no hablar. No, porque le saqué visa a todos los músicos que mis músicos me quieren y me aman y los quiero. Pero hay uno muy humilde y ya está parando pechito. Y que Silvio Mora, digo, mucho cuidado. Usted no tenía visa. Sí, mentira. Entonces, no, es que es verdad. O sea, aceptaste esto, o sea, puedes ir, tienes la libertad. Claro, las cosas se hablan. El día que te sientas mal. Exacto, puedes apelar, mire, yo acepté esto, pero es posible que me den esto. Perdón. Si te dicen que sí, sí, si no, no. Y el día que te sientas mal, hagan lo que hizo Jorge Gómez. ¿Qué tú hiciste, Jorge Gómez? Bueno, ya se terminó mi tiempo, me voy. Te fuiste. Te voy para mi casa. Y nunca más, miren, la entrevista entera, ¿no ha maldecido a Wilfrido? No, no tengo por qué hacerlo. no tiene por qué hacerlo. Qué bueno, te felicito. Yo tengo agradecimiento por Wilfrido Vargas y toda su empresa para conmigo. Solo es agradecimiento lo que tengo. Tú lo dijiste ya varias veces, yo no era nada, no era nadie. Tú me estás entrevistando porque trabajé con Wilfrido Vargas. Entonces, si yo hablo de Wilfrido Vargas, voy a hablar de mí. ¿Por qué? ¿Para qué estuve casi nueve años y no me fui al año? ¿Y voy a venir a hablar ahora mal? No. No lo voy a hacer. No me corresponde eso. Yo tengo agradecimiento por toda la empresa de Wilfrido Vargas. Amén. Yo me siento impactado con esta entrevista porque tú has fluido de una manera que yo no sabía que iba a ser así. Tenía deseo de hablar de datos musicales, he tratado de hacerlo, pero tu historia humana, espiritual, me ha impactado tanto que quise llevar la entrevista por ahí. Estoy muy agradecido y yo siento que tú has sido... ¿Ya estuvo? ¿Eh? Yo no he sentido... ¿Cuánto tiempo tenemos José en el aire? Tenemos una hora y cuarenta. Ah, no, nada más tenemos una hora y cuarenta minutos. No he sentido nada. ¿Tú estás preparado? Yo no he sentido el tiempo. Ni yo tampoco, pero como yo tengo un reloj ahí. Y el público del show de Silvio, esto es como una película, yo sé que quiere más. No es que estoy terminando, pero quería decirte que he quedado impactado y quiero seguir un poquito por ahí. Si hay algo que quieres decir, yo siempre digo que voy a hacer una segunda parte porque uno se emociona mucho y hay muchas cosas que se quedan y después nosotros calculamos, Jorge, faltó aquí, faltó aquí y en una segunda parte podemos preparar todo eso. Pero, yo quiero saber en la actualidad. Escucho Jorge Gómez, seguidor de Cristo, he visto unos videos, unas producciones, veo que grabas. ¿En qué estás? ¿Cuál es tu proyección? Pero, ¿qué estás haciendo en la actualidad? En la actualidad, soy pastor asociado de una iglesia, se llama Lugar Seguro. Estamos con mi hijo menor, él es pastor, también del área de inglés. Yo estoy en español. ¡Wow! Ok. Entonces, ya tenemos varios años de estar trabajando. Eso es lo que hago actualmente en Nueva Orleans, que es donde vivo. Pero, a la par, yo sigo haciendo música. Exacto, yo he podido ver, sí, que a veces... Yo sigo haciendo música ¿por qué? Porque nunca me he retirado de la música. El hecho de haber dejado la orquesta no quiere decir que dejé la música. Siempre he hecho producciones cristianas y sigo haciendo y hasta donde pueda, hasta que yo le pueda, voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque pienso que Dios da los dones. Y, si yo tengo todavía a mis 68 años, vuelvo y repito, aunque parezca que tenga 35. Es así, es así. Es así. Entonces, yo voy a seguir haciéndolo, voy a seguir cantando, porque Dios me dio este regalo y no lo voy a tener engavetado, yo voy a seguir haciendo. Amén. Tú sabes algo, yo quiero un regalo, no sé si lo tienes planificado, pero yo sé que ese regalo no solamente yo, todo tu público que es un gran público que te ama y que te quiere porque me pidieron esta entrevista. Yo siento que sería una bendición de Dios ver un espectáculo, un show de Jorge Gómez con testimonio, con su música, cantándole a Dios, pero también cantando sus éxitos, como mezclar todo eso. ¿Tú crees que eso podría ser posible o tú entiendes que...? Es que en eso estamos. ¡Wow! En eso estamos. Quiero hacer algunos intentos en mi país antes de hacerlo fuera, porque tengo sueño de ir a República Dominicana, yo no, así como soy, no he hecho nada. Pero nosotros celosos, yo te apunto de decirte, pero a los primeros en República Dominicana. Tú lo quieres hacer primero en Honduras. Sí, allá tengo conexiones con algunas personas para hacerlo. No, y sé que allá te quieren muchísimo, vi que te hicieron un reconocimiento años pasados, donde estuvo Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, Jim Chamberlain y Rubi. No, fue algo para mí, para mí queda en los mayores recuerdos de mi vida, que estos amigos míos hayan sacado el tiempo, porque la agenda de Eddie no es fácil, la de Rubi, no la de maestro. Y sacaron ese día para estar conmigo celebrando mis 40 años, pero no son 40, son más. Te puedo decir que tengo 58. No, tú tienes 68 y le quitamos 26. No, Empecé, o sea, tengo más de 50 años de estar cantando. años y cantando. Cantando. Exactamente. Guau, hermano. de muchas cosas. Necesito preguntarte obligatoriamente sobre Honduras. Artísticamente, ejemplo, nosotros en República Dominicana podemos decir que tenemos un Juan Luis Guerra, un Fernando Villalón, un Sergio Vargas. Entonces, nosotros visualizamos Honduras. Jorge Gómez, además de Jorge Gómez, artistas conocidos, respetados en Honduras y que han podido trascender internacionalmente. ¿Me podrías mencionar? internacionalmente te puedo mencionar a Banda Blanca. Ay, Banda Blanca con Sopa de Caracol. Sí. Exactamente. Ellos, un hit a nivel internacional. Exacto. ¿Y sigue Banda Blanca? Sigue Banda Blanca. Pero Pilo, que es el cantante, es solista ahora. Ahora es solista. Ahora es solista. Una como una separación. Exactamente. ¿Y le va bien a Pilo? Oh, sí, le va muy bien. ¿Y Banda Blanca sigue trabajando? Sigue trabajando. Exactamente. Hubo una división. Exactamente. Pero los dos siguen. Los dos siguen y siguen muy bien. Eso es como la Cocoban cuando Pochi se fue por el lado y se hizo por otro. Exactamente. Entonces tenemos otros artistas que tal vez no tienen fuertes internacionalmente, pero hacen un trabajo. Moisés Canelo. ¿Moisés? Canelo. Moisés Canelo. Exactamente. Ok. Guillermo Anderson, que lamentablemente falleció hace unos años. era nuestro embajador cultural. Preciosa música de Guillermo Anderson. Tenemos también a Manu Martínez. Te invito a que busques en YouTube a Manu Martínez. Manu Martínez. Esa es nuestra representación máxima ahora mismo en cuanto a música. Tienes que verlo. No, me gustaría verlo. Pero quería preguntarte, Banda Blanca, ese estilo de música se llama Punta. 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 ¿Esos artistas también hacen eso? Sí, algunos. Algunos. Pero la Punta viene siendo como el merengue de Honduras. Ese es nuestro ritmo más representativo. Oh, sí. Ese es nuestro ritmo de la gente garífona, que le llamamos la gente negra. Yo crecí con eso. Yo soy de puerto. Entonces, esa es música de allá, típica de nuestro país, del garífona. Ya entiendo. Punta. Es lo que más... Y gracias a Banda Blanca se dio a conocer ese ritmo. Ok. Entonces, pero lastimosamente no tenemos más. ¿Por qué? Entonces, ahora viene la pregunta ganchosa, porque tú sabes que esto no puede ser todo color de rosa. Porque cuando tú no renuncias de Wilfried Ovarga, tú no llegas a Honduras, y tú haces tu agrupación y te quedas en Honduras. Ok. Es que esa era la idea mía. Ok. Yo salí de la orquesta casi al final del 91. Pero en el 88 yo renuncié. Fue la primera renuncia. La primera renuncia. Ok. Entonces, yo no había vuelto a Honduras con orquesta. Y me dice el mismo Wilfried Ovarga, ¿por qué no vas, no vamos a Honduras para que te despidas y ya termines ahí? Y en esa gira, estuvimos antes en Costa Rica, ahí conocimos a Gene Chambers. Él iba a hacer mi trabajo. Gene Chambers, a mover la colita, a mover la colita, a mover el tiburón. Canta alto también. Ese moreno tiene un swing. Pero un swing, tiene que buscármelo. Vamos a hacer una entrevista. Ay, Dios mío, no lo puedo decir en el aire. Me roban los tiburón. Está bien, vamos a editar eso. Sí. En ese, conocieron a Gene Chambers porque yo iba a salir de la orquesta. Ok. Pero, no me fue bien en mi país. No porque la gente no fue, sino porque la gente, ahora lo puedo decir porque esa gente tal vez ya no existe. La gente de impuestos me hicieron una mala pasada. Era tan buena la fiesta que los boletos se acabaron. Ok. Entonces, me mandaron a preguntar, yo cantando y bailando, y me mandaron a preguntar, Jorge, se acabaron los boletos, ahora qué hacemos. Imagínate yo, tú cantando y pendiente del negocio. ¿Para qué me metí en esta onda? No, yo no soy negociante. Y era tu primera experiencia con tu proyecto propio. Exactamente. ¿Era sin Wilfrido? No, 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 no. Wilfrido estaba ahí pero la actividad era tuya. Era mía. Ya entiendo que era como una despedida para arrancar con lo tuyo. Él me dio el grupo solo por la nómina. Ya. Para que yo, con el poco ahorro que tenía, pudiera pudiera quedarme y armar mi orquesta en Honduras para ella quedarme. Pero al final, mi hermano mayor me tuvo que prestar dinero para dejarle a mi esposa porque no me ajustó. O sea, me fue mal porque la gente de impuestos hicieron algo ahí que no se pudo. O sea, dijeron que tú tenías que pagar una cosa y cuando tú viniste a abrir los ojos en medio de ganancias tú tenías una deuda. Se acabaron los tickets. Entonces, mi esposa me mandó a preguntar. Imagínate que mi esposa la tenía en la puerta. Pobre mujer que no sabe tampoco de negocio. Entonces, me mandó a preguntar que si podíamos vender los codos para seguir siempre administrando. entrar a las personas. Exacto. Vender los codos. ¿Qué es los codos? Los codos que quedaban del ticket que se arranca. Ah, ok. Sí, los pedacitos. Los pedacitos. Y ellos no permitieron. Pero después los mismos tickets que entraron los encontraron vendiendo afuera. La misma gente. El mercado negro. El mercado negro. Ok. Entonces, cuando terminó la fiesta yo contento porque digo, bueno, ya con esto lo hice. Me faltan dos y me quedan ya libres. Con esta la hacemos. Porque tuviste el lugar lleno. Llenísimo. Reventado. Reventado. Ok. Pero no concordó con el dinero. Y digo, oh, señor. ¿Para qué me metí en esto? Ahí empezó el crujir de dientes porque digo, yo no sé si voy a salir. Me fue mal. Entonces, tuve que decirle, bueno, no me voy a quedar. Ok. Tres años más de contrato. Volviste con Wilfrido. Tuve que firmar tres años. Pero, ya en esa entrada me imagino que no era igual, ¿verdad? Yo lo sabía porque Wilfrido sabía que ya me iba a quedar simplemente porque no pude quedarme en mi país. Entonces, ya no se me iba a promocionar en disco. Yo lo sabía. Y no, ella está bien. Siempre le digo, está bien. Tienen que cuidarse. Sí, porque no se acaban de invertir. Y yo me iba a ir. Más tus éxitos. No, en vivo yo tenía el repertorio. El repertorio entero, sí. El repertorio entero. Yo lo tenía todo. En vivo sí seguía funcionando, pero ya en disco no. Exacto. Ya en disco no. Entonces, eso fue lo que pasó, pero terminó mi ciclo y simplemente le dije, gracias, me voy y me fui para mi casa. Ahí empezó otra historia. Que se va a hacer para otra vez. Para otra vez. Pero me imagino que es una entrega más a Dios, una concentración más hacia tu familia. No, mira, mira, mira Silvio. La etapa de adaptamiento con mis hijos fue dura. ¿Por qué? Porque ellos, yo llegaba a mi casa después de una gira feliz, regalos por aquí, regalos por allá y a mi esposa, déjalo que están conmigo. Y yo me iba. Mi esposa se quedaba con ellos pregando. Cuando yo me quedo, mi esposa, nos reunimos como una sociedad y le dice, bueno hijos, cualquier cosa, cualquier decisión de la casa ya no es conmigo, es con su papá. Ahí empezó lo duro porque ellos estaban acostumbrados a su mamá. A su mamá. Ahora viene el papá. Y un papá que quiere ser papá de una vez, y no era así, tenía que ganarme otra vez su corazón. ¡Wow! Mi hijo mayor llegó a decirme un día, papá, ¿por qué no te vas? Estábamos mejor sin ti. ¡Ándate! Y tenía razón. Porque yo tenía que, y eso me sacudió y digo, ok, ok, tengo trabajo que hacer. A ganarme, a cautivar los, lo que hoy disfruto. Tuviste que luchar. Tuve que luchar. Porque por esa ausencia de tu familia. Es que hay consecuencias. Dejaste consecuencias. Hay consecuencias de eso. Te estoy entendiendo. Mira que tú me dijiste esa es otra historia. Que para tú contar esa historia. Esa es otra historia. Pero, el resultado es que hoy en día tus hijos te aman y te quieren. Es una relación. Siguen los caminos de Dios. Los tres. Tienes paz con tus hijos. Ese es mi mayor Grammy. Amén. Ese es el Grammy mayor. ver a mis hijos realizados. Sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Porque el mayor en un principio hasta tiene grabaciones que quería como que seguir mi carrera. Y yo tratando de apoyarlo pero no quería que la hiciera. O que yo sea lo que va. Pero gracias a Dios desistió de eso. Y hoy es mi productor. Guau. Qué interesante. Sí, porque puede ver unos videos. Hay un hijo tuyo que trabaja cine, imagen. Otro trabaja música. Fotografía y el otro música. Vamos a hacer una pausita porque esta historia es demasiado fuerte. Estoy muy agradecido. Pero si a Jorge Gómez una pregunta a boca a pie para Jorge Gómez le dan la oportunidad de mencionar un gusto personal tuyo. Entregar cinco reconocimientos a los mejores intérpretes del merengue para Jorge Gómez son cinco. ¿Del merengue o mejores cantantes? Del merengue. Del merengue. Muy bien. Cinco. Vamos entonces un poquito para atrás. Vamos a darle para atrás. José Ito Mateo. José Ito Mateo. Una estrella. Excelente selección. Johnny Ventura. Don Johnny Ventura. El caballo mayor. Vicente Pacheco. Vicente Pacheco. Que tuvo que ver mucho con esa empresa con la cual disfrutaste y viajaste por el mundo. Me dicen hacer los cuentos de los primeros cantantes. Que Wilfrido Vargas esos son merengueros. Tiene que agradecerle mucho a esa voz de Vicente Pacheco. Rubi Pérez no puede faltar. Rubi Pérez la voz más alta del merengue. Un fenómeno sobrenatural demasiado fuerte. El Torito. Héctor Acosta el Torito. Ahí lo dijo Jorge Gómez. Jorge. Yo estoy feliz mi hermano por esta entrevista. Las cámaras son tuyas. Tú has dicho aquí demasiadas cosas. Yo creo que basta pero a veces siempre hay un mensaje especial. Quizás algo que tú tienes la oportunidad de decírselo a toda la humanidad. Todos tus seguidores que te siguen desde los 80 a la nueva generación. este programa está muy pegado y aquí están las cámaras para dar el mensaje que quieras. No, gracias a ti. De verdad aprecio mucho esta oportunidad que tú me das de poder ser libre en poder expresar lo que hay en mi corazón. porque no todo el tiempo aparecen en estos espacios. ¿Verdad? Repito yo no espero que me aplaudan no espero que todos pongan like con lo que digo porque muchas veces estoy diciendo cosas que van contra la corriente pero he hablado verdad he dicho verdad y no me queda más que dar las gracias a Dios por darme la oportunidad haberme dado la oportunidad de ser parte de una orquesta dominicana de llevarme a república dominicana convivir con los dominicanos amar ese país y hoy ser parte de la historia del merengue wow eso yo no lo planifique o sea que solo tengo agradecimiento al Dios por sobre todas las cosas y a todas las personas que han participado en todo mi paso en todo ese tránsito que tuve para llegar a república dominicana y decirles que honestamente hagamos lo que hagamos seamos cantantes seamos músicos doctores abogados lo que sea no importa lo que hagamos yo creo que todos necesitamos a Jesús todos en cierto momento de la vida se te va a presentar y aprovechalo yo tuve la dicha de decir sí y no me arrepiento porque me ha dado más de lo que yo merezco soy más que bendecido con todo lo que Dios me ha dado porque es inmerecido lo que tengo hoy disfruto después de haber sufrido tanto de una familia de nietos y no cambio esa vida que tengo gracias Silvio que Dios los bendiga a todos los que ven este programa gracias Jorge escucharte a ti esta entrevista me ha llenado de fe me da deseo de buscar más de Jesús me da valentía para no tener vergüenza de decir frente a la cámara que Jesucristo es el Señor porque yo era un niño miré la televisión bebí cantar y hoy tú y yo estamos sentados aquí queremos hablar de música de la historia del merengue de Wilfrido y Jesús se ha metido en esta entrevista como que no hay manera de sacarlo porque tú y yo sabemos que un día vamos a morir y estaremos ahí frente al gran trono blanco en ese juicio que se va a hacer somos pecadores pero yo no quiero que me digan en el juicio me negaste nunca te negué Señor fui un pecador pero nunca te negué somos pecadores arrepentidos ahora gracias Silvio de verdad gracias Dios te bendiga con nosotros una estrella de la música latinoamericana dominicana y mundial Jorge Gómez aplausos aplausos gracias